En el extremo más oriental de la playa de la Azurriola, limitado por el monte y el mar, Sahués nació en plena Belepoca. Construido junto al antiguo matadero municipal, Sahués ha ido quedando relegado en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Pero queremos solucionarlo, poner en valor todo su potencial. Vamos a invitar a los mejores arquitectos y urbanistas del mundo a un concurso de ideas, porque queremos hacer de Sahués un referente internacional por la innovación y sostenibilidad de su entorno urbano. Donostia, vátera, vaguera. Donostia quiere más.